De la Carta del Apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras, y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza, así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien, instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Evangelio según San Marcos Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que validara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal a la barca y cruzó 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 a la barca.